en el anterior vídeo les enseñe les hablé un poco sobre dragonari y en esta ocasión les voy a enseñar cómo jugarlo y cómo descargarlo bueno primero nos vamos a descargar aquí aparece esto también si tienen errores les voy a dejar el link para que lo carguen directamente le van a descargar que dice listo cuando tú no estés tus transferencias que educarán en 13 meses pues bien le dan a descargar yo no lo descargo porque bueno lo volver a descargar para que solamente vean te voy a dar a cancelar y yo lo tengo aquí cuando esté esto ustedes le van a dar aquí van a esperar un rato bueno unos cuantos segundos para que se abra no no tarda ni cinco minutos es bastante rápido ojo también se tienen que crear una cuenta pero eso lo van a ver se tienen que registrar aquí en regístrate y van a crearse una su cuenta yo ya tengo mi cuenta bueno pues todo bien todo nice todo bien todo bien bueno esperamos que se cargue bueno en todo eso los paquetes ya están vendidos pero se puede jugar gratuitamente es gratuito y nos van a estar pagando por ello también le puede estar trayendo un poco más de vídeo gratuito para que ustedes puedan los que no se lo puedan costear bueno pues jueguen un poco y comiencen a ganar un poco de dinero este seremos como una especie de minero una especie de minero aquí algo así y bueno no van a estar recompensando porque juguemos también estoy haciendo todo lo posible para traer la entrevista con alejo pero él está ocupado tiene sus cosas bueno aquí nos aparece esto que está muy chulo la verdad en breve será redirigido al lobby ok iniciamos sesión y aquí nosotros aparecen las cartas yo tengo un dragón de nivel 1 pequeñito y tengo otro dragón de nivel 1 tengo otro dragón de nivel 1 el juego se parece muchísimo a dragon city yo creo que está pensado un poco en eso son de rareza no sé qué tipo de rareza son la verdad no no sé qué tipo de rareza la verdad la verdad no no sabría decirles y bueno comenzamos a jugar a donde podemos jugarle nos vamos aquí a misiones podemos comenzar modo historia en verse y también en cueva podemos irnos aquí vamos a ver aquí vamos a ver las rarezas las funciones creo que es aquí se puede crear nuevo huevo pero como mis dragones son bebés bueno no 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 vamos a hacer eso vaya pero vamos a irnos a misiones yo también tengan en cuenta que yo estoy de primerizó decir yo ahorita es como una especie de review de primera impresión vamos a jugar voy a decir que está cargando aquí me aparece mi 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 logo vamos a iniciar se parece mucho a dragon city creo que tengo que apretar aquí se puede ver la velocidad a este tipo de escudo perfecto este tira llamarada ok si está muy parecidísimo a dragon city bueno para ser nivel 1 ni tan mal vamos a reclamar hay aquí aquí se puede desde al subir de nivel ok perfecto ok el juego aparentemente vamos a poner velocidad 2 x 2 activamos el escudo se nos liberó un poco no nos 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 vamos a esto atacó aquí escudos a es como de estrategia estrategia también al canal le voy a estar trayendo todos un chan de algo así se llama no recuerdo muy bien pero está muy chulo ganaste también bueno yo creo que van a subir de nivel subieron de nivel ahora es un nivel 2 y continuar bueno vamos a ver hasta dónde me deja ahora se están debilitando esto vamos a probar esto aquí estoy siendo experto con ustedes por aquí esto creo que este es de curación este de no sé si usted le va a tocar este pero este de acá es el como escudo este de acá es de curación que locura qué bonito está está muy chulo y se puede avanzar bastante rápido yo no creo que pueda seguir avanzando así muy rápido porque éste es el gatito y me sacó ahorita estoy a full de energía bueno vamos a irnos a misiones otra vez a es que ya hice la misión 1 ahora vamos a hacer creería que la misión 2 correcto correcto vamos a irnos a misión 2 va a estar cargando un poco bueno está en fase beta test todavía aún tranquilos si hay muchas fallas tranquilos el equipo de desarrolladores están resolviendo muchas fallas y también son muy honestos con el proyecto le voy a estar trayendo muchísima información sobre ello para que ustedes lo puedan saber vamos a darle iniciar ya mis dragones son de nivel 2 o nivel 3 creo vamos a ver si aguantan estos son los dragones que me dan gratuitamente yo no he comprado nada vamos a darle velocidad 2 vamos a activar el escudo activar esto aquí a este vamos a hacer que nos cubre muy bien que me quitaron 45 es más de estrategia recuerden que yo estoy ahorita haciendo una review con ustedes no soy experto pero nos vamos a hacer experto y le voy a estar voy a también estudiar un poco éste para traerles estrategias del juego ya que se ve muy interesante ganaste bueno recuerden que con ustedes van a estar jugando y van a estar ganando dinero prácticamente gratis no sé si le desactivé la música creo que se la desactivé no que heal que soy estaba sin música que bonito se ve y se escucha bastante bien bueno recuerden que al principio este va a ser repetitivo porque yo no tengo dragones muy muy buenos vaya es que si ustedes pueden decir hay solo esto tienes que hacer no si eres es de estrategia lo que pasa es que estos son los niveles más más chafitas pues niveles baby vaya ay que bonito suena son nivel 3 ya vamos a darle continuar y este baby dodge y este ay que referencia entendí entendí esta referencia vamos a darle aquí vamos a darle a este no este dodge coin dragón dodge coin no me tumbaron no se murió pobrecito no no bueno creo que la mejor estrategia hubiera ido matando no me lo mataron también creo que hubiera ido matando a los que son más débiles si como les digo es de bastante estrategia vamos a darle a iniciar otra vez vamos a darle velocidad por 2 bueno vamos a ponerle pausa vamos aquí a manual a manual a manual él solo hace todo pero claro que esto solo lo va a ir tocando él y bueno es mejor nosotros ir haciendo nuestra estrategia yo creería que deberíamos de primero matar a los más pequeños para que nos ya ese daño que nos hacen después ya no que nos los hagan y después ir matando bueno gané gané sin hacer nada creo que voy a tener que subir muchísimo de nivel para que se pueda para que se pueda matar pasar estos niveles vaya si porque porque si si solo se hace ese automático pues perde un poco el chiste nosotros tendríamos que estar y vamos a ver como es que funciona esto ah ya me bajaron bastante bastante energía vamos a ver aquí cuenta de nivel de cuenta mi rareza es común bueno tengo dragones comunes bueno está bien para ser gratis y está bastante bien y pues eso les voy a dejar los links en la descripción para que comiencen a jugarlo y que comiencen a a farmear comiencen a a generar dineros ingresos pasivos bueno ni tan pasivos pero para que comiencen a diversificar un poco bueno pero esto es eso yo a todos si les gustó el video denle like suscríbanse compártelo si no les gustó denle deslike y nos vemos hasta la próxima adiós